El Orihuela Club de Fútbol se encuentra ya en la fase final de su preparación de cara al comienzo de liga que tendrá lugar el próximo 26 de este mes de agosto en los arcos frente al Paiporta. A los oriolanos les quedan solo dos partidos de pretemporada ante equipos de la zona y de categorías inferiores antes de afrontar el inicio de la competición oficial en tercera división con el objetivo del ascenso a segunda B. Ambos enfrentamientos que servirán como entrenamientos tendrán lugar el próximo sábado en Rojales ante el Tader y en Redoban y así iniciará el técnico Miguel Ángel Villafaina la última semana previa al comienzo de la liga para preparar a fondo el primer encuentro ante el Paiporta. La pretemporada ha sido positiva para los escorpiones tras el empate a un gol que consiguieron el pasado sábado ante el independiente Alicante en Villafranqueza. El goleador Antonio fue el encargado de anotar para el Orihuela en el minuto 23, aunque los locales empataron en el 40. Por su parte, el filial del Orihuela en regional preferente acaba de terminar de jugar un partido amistoso ante el Rafal en el campo La Plamera de Granja de Rocamora. El Orihuela B ha concretado además varios fichajes como son los jugadores Fran Diez y Javi Solsona del Unión Deportiva Ilicitana y Abdú Kamate del Cartagena B. Estando a la espera, el cuerpo de... ... ...